pasale a este saca de saca las notas a ver te vienes aquí sí sí entonces chavos nos vemos cuídense mucho gracias por apoyo esta excelente renal muchas gracias así que sigue tu compañero leonel como estás compañero leonel mucho gusto saludarte que bueno que viniste aquí a la que me llamo leonel lozano lozano ok es doble al cuadrado al cuadrado y ahí hay papá y mamá son primos no más que vivían en ranchos diferentes pero pues se conocieron y y pues tú sabes en el no había nada no había ni tele no había ni nada estos papás son de originarios de qué ciudad o de dónde sé mis papás uno nació en goma una mi mamá nació en gomas mendiola salinas victoria y mi papá y en los en san antonio se llama san antonio ahí pero también viene siendo de salinas victoria ok un ranchito de ahí un ranchito un ejido si es un ejido de ahí de salinas y y pues toda la familia es de allá de salinas victoria compadre qué edad tienes y ahorita tengo 39 años si dios quiere y llego en octubre para los 40 y córrele cuando te ponen la música cuánto tiempo en la música tengo desde los 14 años que te motivó a ir a la música fíjate que mis abuelos y mis mi mamá canta muy bien es casi toda la familia desde y de cantantes y vamos a no de acá profesionalmente pero pero los tíos abuelos los los agarraban ahí en el rancho que os aplatican mis mis papás que nos platican que poseer que con la guitarra y inventaban canciones y de todo y con todo y y pues se da cuenta que de ahí viene yo creo la sangre compadre ok sí 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 este que meto papá tu papá que se dedicaba fíjate que mi papá estaba en el rancho con mi abuelo allá cuidando vacas era el que cuidaba y las las vacas de que tenían ellos y y pues ya cuando creció un poco más que ya se iban a casar se puso a trabajar acá en ilsa duró como 30 años compadre con él se jubiló yo creo fíjate que no no fíjate que platica bueno en paz descanse en mi jefe ella ya falleció para esto nos platicaba qué qué de cuenta que se pidió la renuncia compadre ayer en ilsa duró 30 30 años y él fue de los anotados de pues cuando ya iban que corrían ahí que los que quisieran se anotaban a voluntarios entonces él se anotó y pues ya de cuenta que con lo que le dieron y todo eso pues y se hizo la casa y compró un camioncito si le dieron buena liquidación y en aquellos años entonces compró un camión compadre y se puso a fletear ok lo hizo fletes y ya de cuenta que en ese mismo camión pues iba y compraba la como se dice la cama del pollo compadre en las gallineros que la que es la gallinaza ok para llevarle a las vacas allá al rancho allá porque todavía se encargaba de cuenta que trabajaba en ilsa y lo tenía que irle a ayudar a mi abuelo allá a las vacas a la de cuidar reban y o sea no todavía tuvo ese compromiso de ya de casado y todo en compré que es que es cuidar vacas que es cuidar pero que es la función es cuidar vacas compadre anteriormente bueno no sé si ahorita todavía podía es que ya está muy avanzado ahorita va pero antes tenías que ordeñar las ordeñarlas y juntar la leche para que llegara la lechera y esa esa leche te la compraban y era de lo que puse vivía ya con las gallinas las vacas y y pues los borregos chivas todo eso y pues allá no hacía negocio con todo eso sí pues es la materia prima que había ya no sí 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 y pues eso pues mi papá siempre fue de rancho porque es que tu mamá viene la música o el que el canto tiene tus tíos también se dedicaban a esto fíjate que los hermanos de mi mamá vienen por el lado de los garza que es el tío chinto chinto garza los los tigrillos no sé si conociste los emigrantes del norte ah como no bueno mi tío romeo el bigotón él es el hermano de mi mamá y el de la batería a poco leonelo sano se llama leonelo sano yo entrevisté a toño reyes a sí que sí vi la entrevista un saludo para para ellos sí para la raza sí para yoni también ok si no es como te digo en la música de ahí viene todo o sea de 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 la sangre de ahí para atrás cuál fue tu primer instrumento que tocaste el fíjate que ahí te va esto comenzó porque yo tengo un primo hermano por el lado de mi papá que fue la única hermana que 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 tuvo con o sea de familia y él fue el único primo o sea de cuenta que por el lado de mi papá no más tengo un primo y por el lado de mi mamá pues tengo varios primos de salud para todos y ya de cuenta que él en la secundaria se metió al al cómo se dice a la un le nombre de ronda ya la ronda ya compre y le tocó la él escogió la acordeón pero era de esas de tec de teclas entonces como le empezó a mover pues le gustó y le dijo a mi tío ligue a cómprame una acordeón y le compraron una poner cita y pues iba con un señor a que le explicara ahí que que le que le dijera cómo tocarlo y sacar polquitas y guapangos y así y entonces papá dijo eh pues órale te voy a comprar un bajo para que para que acompañes a a a juez sean mi compadre juez lópez un saludo para él y ya de cuenta que pues de ahí me me compró un le le digo yo ahora me compró un un garrote con con cuerdas porque dame estaba bien alto compadre dame se me hinchaban los dedos bien machi y eso bien mal compadre y ya de cuenta que me llevaba con un con un viejón que le agradezco bastante que ese señor fue el fue el que me 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 enseñó los primeros pininos en en el en el bajo sexto quien se con un señor se llama don roberto garza era él le decían le dicen todavía vive un saludo para él el zavalo creo que le decían le dicen el zavalo de los atómicos con pulspinoza creo que que él anduvo con ellos y de hecho creo que por ahí andaba mediendo un bajo sexto de él no hace mucho así sí creo que una costa no me acuerdo un bajo sexto ok muy antiguo sí que dice perteneció al de los atómicos de monterrey sí ya de cuenta que don beto él mi papá le da de cuenta que le no me acuerdo le daba diez veinte pesos compadre por una hora o diez pesos no me acuerdo y me llevaba a su casa y y órale ahí me tenían friega y dale y dale y casi todos los días me llevaba hasta que pues ahí más o menos le le agarre la onda sí y mi carnal que anda aquí con nosotros de de los pajarillos toca la batería y él no más aprendió con ver a mi tío leonel a poco de cuenta que mi papá les ayudaba mucho a los emigrantes en aquellos años que cuando tocaban en bodas 15 años y así que iban él ponía la camioneta y ahí se llevan todos los instrumentos y pues se llevaba ya tenía él es el mayor yo soy el menor de 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 la de la casa y como él ya lo tenía pues ahí o en las pachangas que hacían ahí de de convivios en la casa pues se le quedaba viendo a mi tío y órale que estaban tocando y y esté viendo o agarraba el cencerro y se ponía ahí con pura vista con pura vista fíjate que él salió más fregón entonces pues ya hicimos el cuadrito a de cuenta que mi carnal compró una batería y mi compadre joel podía tenía la acordeón y yo el bajo sexto y don betto él tuvo un accidente en aquellos años y andaba a usar no podía caminar muy bien y él tocaba sentado a porque se cansaba entonces él agarraba el béis y y en las pachangas que nos traían que mi papá conseguía de cuenta que papá de salió esta pachanga así como de un betto no le echamos y no así y ya de cuenta que don betto tocaba sentado él cantaba mi compadre el acordeón yo no lo hago sexto y mi carnal en la batería pero de cuenta que don betto con con la mano tocando el béis y él me hacía primera segunda o tercera y así fue como aprendí así fue como aprendiendo no le sé muy bien va pero no terminas con paredes mucho que darle a los instrumentos no no tiene fin hay mucho que buscarle y hay que mucho que buscarle y así fue como se fue haciendo el cuadrito y ya cuando había más trabajito dijo un betto ya saben que dijo ya pues ustedes ya saben un poquillo ya consigan según un beis y estaba ya y ahí agarramos un beis y está cayó un chavo y ahí anduvimos al grupo nos decían de todo nos decían las alajas a porque trabajábamos mucho en 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 no sé si conozcas tú la tortillería lópez de allá de san nicolás tía lópez bueno mi compadre joel es y es el hijo de uno de los dueños de ahí y cuando hacían las pachanguitas siempre era el ya tenemos música éramos nosotros entonces como todo todos ellos los hermanos los lópez todos ellos son de allá de melchoro campo o ya entonces nos llevaban para allá para el rancho de allá y allá nos decían las alajas de melchoro campo nos decían la grupo herencia nada menos decían de todo hasta que ya una vez dijo papá nada saben que vamos a ponerle como una camioneta como grupo silberado silberado los silberados de nuevo león y así fue como empezó ese grupo silberados de nuevo león y tocaron todo tipo de música de todos y de invasores de cadetes de traileros de cardenales de cachorros de todo un grupo y era un grupo así que un corrido sobre un corrido un guapán guapán de todo si tenía gracias a dios decía mi mamá no me está diciendo fraude porque no sabe ni tocar y andan cobrando a la gente y así fue como empezó este o sea a que yo iniciar en esto de la música compadre pero no estudiaste algo antes pues fíjate que terminé la secundaria terminé la secundaria y entramos mi compadre joel y yo a una a la prepa a la alfonso reyes compadre ándale de privada de privada y dijo su bien cara pero nada pues en la en bueno sí sí pero a lo que voy yo de que no va a que él nomás se la perreaba y ya de cuenta que yo pues quería acabarla bien y ándale vente vamos vamos para allá con aquellos y chinga oye no pues de los de los trabajitos que teníamos porque ya tocamos cada fin de semana así en pachanguitas y así pues la reprobada sabe cuenta que de ahí lo tenía que sacar no hombre y que no esto no es mío no a veces llegaba hasta terceras compadre para pagar las terceras y caras y ya bien caras de 800 pesos de 700 y que no voy a trabajar para para nomás pagar este mejor no y ya le dije a mi papá sabe que el estudio no es lo mío y ya compadre me puse a trabajar con él en los fletes mi hermano y él siempre desde que compró el camión siempre le ayudó mi hermano y yo como ya no le di por el lado de la música digo del estudio pues ahora le atorale a ayudarle ahí con él a echamos mudanzas también mudanzas mudanzas y papá de cuenta que pues ya ves que antes en el periódico te anunciabas ahí que fletes y acarreos y mudanzas y ya de cuenta que pues le hablaba ahora le salió una mudanza para allá para san pedro ahí te encargo no muebles bien pesados y yo bien morrido pero estaba morrido y órale y que no se caiga y que no se raspe y esto y escaleras y y así fue como 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 fue pasando ahí mi etapa con él ahí en los fletes nunca te tocó escombro fíjate que escombro no compadre pero nos tocó un yo me acuerdo mucho que íbamos a una empresa aquí en san nicolás no recuerdo el nombre pero era pura 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 plástico fue rebaba y todo eso no plástico puro papel puro plástico así bolsas para sí pero ha de cuenta que eh papá lo que hacía metía un mecáter un mecáter en medio de la plataforma lo sacaba así sobre las redilas porque teníamos que irlo a tirar allá a biblomode y allá pues tienen las máquinas ahí así y pues se da de cuenta que no pues no hay no no se podían o sea no podían bajarlo claro tenían que bajarlo a pura pala así a palazos como si fuera tierra entonces le tocó nomás una vez así y dijo no ya la próxima ya no ya no mucha friega hizo un experimento ahí metió un mecate y no sé qué hizo y lo sacó y como se compactaba con ganas con la caja a cuenta que ya nomás el mecate llegábamos ahí y con el de la el del montacargas que estaba ahí lo amarraba ahí dale para atrás y yo le daba y papá le daba para delante el camión le decía al del monta yo le voy a dar el camión para delante y tú dale para atrás como me caía compacta así compactito con ganas el plástico todas las bolsas todo no era como tipo basura y no se volaba así porque ponía lona ya ya sí le ponía lona porque sí podían estar ancitos y está el cubito ya así compactado y el fregón y así pero nada menos también en acarreaba mosaicos de ahí de una señora de ahí de monterrey que lo contrató y después pues ya no lo soltó porque pues papá siempre fue muy muy como se dice hace buen jale hacía su trabajo muy bien y respetaba todos los horarios siempre llegaba temprano siempre cumplía con lo que él decía con lo que él con lo que les prometía van y esa señora pues órale los mosaicos y que hay que irlos a dejar allá a santa catarina y que para las casas va a ver una friega compadre de dos mosaicos con dos pisitos tenía para bueno yo pues yo aguantaba dos pues estaba más chavo pero mi carnal y mi jefe pues sí se llevaban de tres y de cuatro y así va pero no una friega para para la cintura sí compras una fajita no algo para que te llegue de hecho sí 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 otro pedo oye luego este ya cuando te fuiste a la música este que que siguió para ti después de esa agrupación que formaste fíjate que anduvimos en en silberados muchos años cuantos años fue muchos años y pasaron muchos muchos camaradas por ese muchos músicos por esa agrupación buenos famosos o quemados o quemados no no bueno y bueno camaradas como quien quien te acuerdas para decir que te deciden compadre no me dijiste en la entrevista no me mencionaste te van a decir mira me compare no sé si tú conozcas al tirano aquí en vive ahí por apos vive por cerca por la casa de ángel pequeño ok el tirano el tirano él fue uno de los primeros que que no es cierto te estoy echando mentiras mira aquí silberados después de este señor entró un se llama david 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 saluz para él le decíamos la choco ok estaba morenito y imitaba don lupe como él tocaba el veis y se aventaba rolas de don lupe esparza y ya de cuenta que después de ahí entró un primo de mi papá de allá del rancho que hacía la segundona con ganas a poco sí sí tú eres primera voz en 0 no compadre yo no contaba que no yo nomás tocaba el bar no muy apenas tocaba el barco estaba no le estaba no le sabía bien lo más tenía razón sí órale entonces ha de cuenta que pues ya no sé si te acuerdas tú que que hubo unos concursos en el noventa y tantos 95 96 que era cartas musicales en televisión donde fue aquí en monterrey pero no no fuente era de cuenta que ibas al far west ajá y ahí hacían la competencia pero tú te inscribías y tenías que mandar un tema pues ya ves que antes lo grabas en el cassette así de la grabadora y mandabas el tema que tú hiciste inédito o un cover que que lo hicieras y lo mandabas y a ellos te hablaban así quedabas o no entonces en aquel tiempo hicimos un tema que se llamaba murió la flor de los ángeles negros y ese y ese este chavo david era el que tocaba y él cantaba así de altito si no fíjate que la sacó a su a su manera va ok y y él el tío el primo de mi papá le hacía la segunda ahí anduvimos o sea y andamos en bodas y quince años y si llegamos ahí en en cartas musicales llegamos con en el décimo noveno lugar por ahí sin nada más fuertes ellos sí pero ya pues había mejores había mejores y agarraron a los primeros tres mejores que les iban a hacer un disco y todo eso a que era el premio a que 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 te daba y fuimos a dos dos veces fuimos dos a dos cartas musicales y y no fue bien va pero tuvimos ese cómo se llama esa satisfacción de de hacer un 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 tema y y lo mandarlo y lo que les gustara y lo que debe a concursar la audición y audición y todo eso entonces se salieron ellos entró un un mi compadre dago dago luna que él le decimos el tigre solitario como raúl de porque canta puras de tigres del norte ahí cara y a papá le gustó mucho porque este chavo canta puras de tigres y lo como lo metemos ok y luego pues faltaba animador y quien tocará las el hortapá las percusiones a poder meterlo y a total entró dago entró estaba mi compadre chuy morales morales soy morales es capaz y roberto peña en el veis roberto peña que ahorita es la atención norte en ese grupo la atención norteña ahorita trae sólo para ellos para para ellos ese era el cuadro ya de silberados ya formal ya formal y ya de cuenta que con ese cuadro ya anduvimos trabajando bastantillo bastantillo hasta que una vez nosotros le rentábamos el equipo a un chavo ahí en escobedo que en aquel entonces todavía no sabíamos ni quién era un saludo para mi compadre el yud el yud más coro que es el ingeniero ahorita de de la tracalosa ah otro pedo entonces él trabajó con con cardenales él y su hermano trabajan con cardenales de staff pero don chayo le dijo sabes que no sé cómo estuvo y yo eso y no sé si se saldrían o no sé por qué se salí se salieron de cardenales pero don chayo le dejó a cuidar un equipo y dijo ahí dale mantenimiento y si te lo rentan pues renta lo está bueno entonces mi papá no sé dónde lo consiguió porque nosotros te gracias a dios cada fin de semana el grupo tenía 15 años bodas así baratón pero pero dos mil la hora pero pero como ahorita que bárbaros oye y total pues papá consiguió el equipo de del yud y y ya de cuenta que pues empezamos a trabajar y y el yud pues papá ponía el camión si el de los fletes decía papá yo yo pongo el camión el yud tú nomás porque él no tenían que llevar y ya de cuenta que él ponía la raza y no pues en todos los lugares ya él era el que nos ponía el equipo y ahí andamos aquí y allá picando piedra y tocando y íbamos a cuando iba ahí con rómulo los ahí nos alcanzamos a ir ahí llegamos fuimos dos tres veces perdón como grupo silverado sí como ya silverados silverados de nuevo león silverados y luego de cuenta que se dio cuenta don chayo de que el yud rentaba mucho el equipo y dijo oye pues a quién le está rentando tanto el equipo estaba bueno el equipo sí estaba bueno y el yud pues se estaba enseñando con nosotros a regular porque él no le o sea él le movía las luces creo a cardenales en aquel entonces y cuando se salió pues pues don chayo le dejó todo eso ahí y ya fue como dijo pues ahí sirve que le aprendes a ok y aprendió junto con nosotros nosotros también aprendimos en la música y y él a regular sobre la marcha no como quien dice sí entonces ya sí en 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 los salones de escobedo de de aquí de monterrey de san nicolás pues a donde quiera andamos ahí en silverado y y pues se dio cuenta don chayo y hasta que le iba a ver preséntamelo así que la que la fregada y ya este el yud le dijo a mi jefe oiga don checo eh lo quiere lo quiere conocer don chayo y ya de cuenta que ya ya le dijo no está bueno o sea quiere conocer al grupo ah no está bueno no pues así quedó y y y ya de cuenta que en una ocasión trabajamos ahí en el creo que se llama el español ahí por ahí en la loma y de de escobedo ahí está un salón ahí grandecito y fuimos a tocar una boda y y ahí no se escuchó a chico ojalá bien y que no no si quieren pues yo los apoyo y que y así fue fue el acercamiento conecte si este león nos conectó con don chayo don chayo y total así quedó dan y nosotros seguimos trabajando y y ahí ando ahí andábamos para ir para acá y y pues el que cantaba era chui tú no cantabas no no yo nomás tocaba el bajo sexto ni segunda y nada nomás el puro bajo sexto y mi compadre juega pura acordeón y beto 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 peña y chui era primera y segunda y este dago cantaba las de tigres y y y y este beto le le hacía la la segunda segunda a dago y hasta que pues el tigre solitario pues ya 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 no estuvo con nosotros ya ver y conseguimos ahí a un animador de ahí descobedo que nomás le pegaba las a las a las percusiones y y ya de cuenta que cuando ya nos empezó a conocer más don chayo dijo, oye, pues, le dijo a papá dijo, oye, checo, ahí tengo yo un chavo, ahí tengo yo un chavío, y pues para que no esté ahí pegado, nomás ahí en el juego, porque pues a la vivía jugando todavía. ¿Hijo de Don Chayo? El hijo de Don Chayo, sí. Marquillos. Marquillos, ¿los condes? Pues es que nosotros somos los condes, para allá voy. Ah, caray. Para allá voy. Entonces, ha de cuenta que que le dice mi jefe, ¿verdad? Le dice mi jefe, sí, Chayo, no hay pedo, tráetelo, tráetelo y estos canijos, pues ahí ya ves cómo se llevan, mira, pues siempre andan ahí sonceando, nomás que aquel era muy serio, es muy serio. Y no, pues se lo trajo y ahora el animador que nosotros traíamos le empezó a decir cómo tocar el el Hortapá, ¿verdad? Porque antes traíamos un Hortapá. ¿Era digital? Sí, era el digital. Sí. Y ya de cuenta que pues, ya de cuenta que andaba el animador, andaba marquillos y pues nosotros, ¿verdad? Y así anduvimos. hasta que una vez dijo en Chayo, eh, pues vámonos a jalar. Vamos a jalar en, no sé, en San Luis o no me acuerdo a dónde, en Río Río Verde, algo por aquellos rumbos. y todos nerviositos, ¿verdad? Y le dijo, vamos, no, sobre. Y ya, no, pues nos 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 llevó a a trabajar. En ese entonces papá tenía una camioneta tenía una RAM una una RAM de cuatro puertas y la vendió para comprar un autobús. ¡Órale! Compró un autobús un Dina un Hijito. Creo que era un 78 79 ¡Hala fea! Y y y en ese ya nos empezábamos a mover porque antes era en la camioneta. Sí. En la camioneta echábamos los instrumentos y papá pues llevaba el equipo en el camión. Ajá. Y así andábamos en todos lados. Y ya después dijo papá, no, pues ahora ya en el autobús nomás que mi carnal fue el el indicado, el chofer. ¡Ah, caray! De la batería a chofer. ¡Híjole! Y luego como él fue el que fue por él da cuenta que el papá le dijo ¡Nambe si sabes! Tú tráetelo al que se lo compró se lo compró un señor de ahí de por Miguel Alemán ahí por la carretera. ¿No era de grupos Edina? No, era de de viajes era de de viajes turísticos. ¿Lo tuvieron que adaptar? Fíjate que nomás le quitamos los asientos compadre no lo alcanzamos a a a tunear a tunear al camión estaba muy bueno pero no lo alcanzamos a tunear da de cuenta que nomás le quitamos varios asientos y ahí ahí poníamos colchones y o entre los asientos ahí nos acostábamos pero así andábamos así así el de gira el de gira entonces pues ya daba de cuenta que 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 y ya teníamos el autobús y nos fuimos en el autobús detrás de ellos órale hasta allá y y con ganas pues ya íbamos y les abríamos a cardenales tampoco así pero ahí todo como grupo de silberados 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 de nuevo león sí así duramos como unos año y medio dos años así y que música tocaban con cardenales no de todas de cuenta que tocábamos de invasores de salomón chulo o sea tocábamos de todas de todas ya cuando entró cuando entró chui y beto en la agrupación pues ya era de de todas de intocable de de puro cover salomón sí era puros cover y una que otra de cardenales pero pues cuando íbamos con ellos pues no tocábamos nada oye pero aprendía más eso no porque tocabas lo más chido en cambio cardenales no puede tocar covers exactamente entonces pues así fue hace cuenta que don chayo nos empezaba a invitar que a una a dos y luego de repente ya eran más giras así pero aquí locales todavía sí puro local o sea laredo que san luis aguas calientes zacatecas y así hasta que dijo pues ya para que se metan a grabar ahí en indiza no está bueno preparen una rola ah no él llevó unas canciones que por cierto se enojaron los chavos ah caray porque era de las rolas que nos que nos dio don chayo eran de un grupo de talento norteño de san luis potosí nosotros ni sabíamos nosotros no pues estábamos bien verdes en aquellos años compa nosotros no sabíamos nada de esto de grabaciones y de nada de eso nosotros nomás tocábamos y ya de cuenta que ahí donde ensayaban ellos cardenales ahí en los Elizondo ahí nos nos llevó el el casete ahora le saquen estos y estas y órale ahí nos tenían ensayando sobre diacho y se las aprendió sacamos las músicas y todo y que onda ya están listos para sacarle cita ahí en indiza y no pues que si total nos nos sacó la la cita compa ahí ya para ir a grabar ahí en indiza si y y pues luego luego las grabamos no sé si te acuerdas que la de la el canalla dice el dice el tirano es una que va el canalla esa fue la primeritita de que que no más que ya estando ahí en la disquera ya no quisieron el nombre de silberados estaba bueno el silberado pues sí pero como como ya el tiro ahí ya era de don chayo y y ya protenecían acá sí entonces nos cambiaron a condes oye pero el silberado no estaba registrado en aquel tiempo si lo checó mi papá y le dijeron que 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 estaba registrado en en mexicali creo que unas personas de mexicali pero era otro tipo de música ok y que a lo mejor si lo podía registrar como en aboleón verdad sí pero nunca hicimos el 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 de que no pues como siempre era local local nunca pensábamos en más para arriba y como ahorita no y ahorita caete ya es un mundo legal ya tantas sí tantas cosas que nos han pasado y y pues ya abres los ojos como está la onda aquí y que como dice Reinaldo no hay amigos no aquí no hay amigos nomás la familia es la que hay entonces cuando ya se hace todo y que ya está la grabación video y todo todo ya nos nos mandan a hablar para para la firmada compadre de contrato sí de la de DISA pero como Condes como Condes porque Condes el nombre Condes pues ahí te va cuando nosotros nos hablan para para ir a firmar pues ya llegamos ahí va pues mi mi primo hermano Joel López mi carnal Sergio y y yo y pues Roberto y este Chuy pues ya nos sientan ahí va en la en el bien de miedo en el en el escritorio grandante y bastantes sillas y bastantes papeles sí oye no pues empecé a leer compadre no pues que el dueño era don Chayo y Marcos y que ajá espérame y luego le dije estaba ahí estaba el señor un saludo para él don Raúl Espinosa era el encargado que te daba los contratos y así sí ahí en DISA le dije oiga y por qué no viene el nombre de mi papá le dije yo sí fíjate yo inocente y lo hice no es que ese Chayo así lo mandó a hacer pero no pues hablen con él y luego le dije no pues si no está el nombre de mi papá aquí o de uno de nosotros tres pues no dije porque pues yo no firmo y luego mi carnal no pues yo tampoco y luego el de la acordeón digo no pues yo tampoco oye así hizo el despapaya ya teniendo grabado todo de las rolas y es más para allá lo habían metido en el de belleza de cantina no manches la promoción hicieron un un cinco track de que vienen cinco rolas de condes un bonus un bonus y somos nosotros de cuenta que viene la portada de nosotros en el de cardenales donde ahí nos iban a padrinar y todo quien cantaba en condes jesús morales jesús morales ok y marcos no 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 aquel no aquel no más tocaba las pero dueño del grupo bueno en el contrato ya viene como dueño venía como dueño del grupo entonces yo por eso ahí le dije a don raúl y dice no no yo pensé que ya sabían y que no no pues para atrás los fieles y luego ya cuando llegamos a la casa pues nosotros anteriormente eh Diza estaba ahí por Santo Domingo y Zacatecas y yo vivo ahí por unas cuadras hay unas cuadritas ahí para atrás donde está el campo ahí para atrás y llegamos de volada para cuando llegamos ya estaba don Chayo con papá bien enganchados hablando por teléfono si papá bien enojado por eso Chayo porque hiciste eso y que porque les cambias el nombre y me hubieras avisado no que no pasa nada y que no como no pues aquí le dimos chance a tu chavo le dimos chance a tu chavo para que pues para que aprendiera algo o sea quería ser borrónico en tu nueva pero con otro nombre y ya a mi nombre el grupo si ya de cuenta que se pues se hace el desbarajuste ese y pues total dijo pues así no van a firmar los míos le dijo papá ah está bueno chico y así quedó y ya de cuenta que pues nosotros teníamos trabajo compadre nosotros teníamos chambas como de bodas y 15 años como silberados y y luego ya empezamos a notar a beto y a chuy ya más cambiadones y hasta que nos la soltaron eh saben que nosotros nos vamos a quedar allá allá don chayo ya consiguió pues ya había conseguido a Ángel Pequeño a Renato y un saludo para mi compadre Renato en el bajo cesto y y en la batería ay no me acuerdo como se llama mi compadre pero un saludo también eh ya tenía el cuadro compadre y nosotros acá todavía esperanzados de que a ver si recapacitaba a este señor y pues pues de perdido que dejara a papá ahí como como también titular claro que sí total pues no pues ya nos dicen estos estos chavos dice este chuy y beto eh pues nosotros ya nos vamos con aquello hay pa que busquen te los voltearon si y total pues ellos se fueron a condes y ya ellos le abrían a los eventos a cardenales allá un grupo de don chayo ya si y entonces pues nosotros a batallar compadre a volver otra vez de cero a conseguir músicos y fue donde entra el tirano ok el tirano que que el fue el primeritito que que nos que nos echó la mano cuando pasa este detalle entró él y y me acuerdo que él llevó a un a un compañero francisco recuerdo que se llama francisco en el base ya no supimos nada de él que no no sé si ahí si ve tu programa pues un saludo para él donde quiera que te encuentres amigo sí y ellos dos nos empezaron a ayudar compadre a sacar las chambas que tenían que eran bodas papá hacía contratos compadre todo legal todo con ganas papá se veía que agarró colmillo sí o sea él siempre pues como traía a mis tíos desde hace mucho entonces digo no a mí siempre me gusta legal y y como ya tenía contratos y todo entonces pues teníamos que sacar a fuerza la chamba claro entonces pues este el que nos el que nos consiguió a a a mi compadre tirano a fernando fue mi compadre vampy el de certero sí encadenado encadenado él fue el que nos hizo un paro y siempre nos echó la mano él actualmente los vampiros sí así ya se cambió sí los vampiros de vampy órale chingón y un saludo para mi compadre vampy él siempre nos echó la mano en este aspecto de que se nos salía un cantante y aquí hay otro no se apure yo le consigo uno luego luego tenía tu papá se llevaba muy bien con vampy fíjate que agarramos una amistad muy muy padre con con vampy y con con mi compadre javier y y con morín también con mi compadre morín con muchos conocimos mucha musicada de hecho cuando estos estos se van ahí te va de hecho nomás nos ayudó este fernando un tiempecito y dijo yo nomás los voy a ayudar porque yo traigo mi proyecto acá acá entonces fuimos a buscar a la otra mitad compadre de desafío desafío era el grupo que 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 habían mochado aquellos de duelo no en aquel tiempo desafío era mi compadre marcos llanas ajá pedro 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 el que entró con palomo ajá y pedro guzmán pedro guzmán y este el andy en las tumbas andaban con nosotros compadre ah caray a de cuenta que renato renato anduvo renato y el de la batería se me va el nombre de mi compadre andaban con ellos y se los llevaron para los condes entonces nosotros fuimos y que onda nos echan la mano y como nosotros no cantábamos mi compadre fue el acordeón nomás y yo nomás en el bajo sexto y dijo pedro no pues yo voy yo canto y dijo marcos no yo también y luego necesitamos quien animara y tocar tumbas también dijo andy no pues yo también y se viene del de la otra mitad se vino para acá con nosotros si y así anduvimos trabajando un tiempesido nomás que se vivían peleando pedro y y marcos ahí y de que yo canto esta y que yo canto la otra y el ego el ego y papá no 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 a ver tú ya no vas a cantar y tú tú eres el caso a cantar y le dijo a marcos si y ya pedro ya no lo dejó cantar y y dijo pues yo ya no voy a jalar no pues ya no vengas y ya pues se fue pedro y y se quedó andy y se quedó marcos y ya de cuenta que ya anduvimos así hicimos varios trabajos así con ellos y de repente también dijo mi compadre marcos sabes que ya voy a hacer un proyecto y así y el andy también dijo no yo también entonces volvió el tirano y volvió el tirano otra vez y y conseguimos un beisista que que andaba con ellos mi compadre mario 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 villa que es de aquí de guadalupe alias el caballo le dicen el caballo y ellos él si se quedó hasta el final mi compadre mario hasta el final si porque porque de cuenta que él venía junto con pedro y con marcos y con andy entonces pues él si se quedó se fue pedro se fue marcos se fue andy y él se quedaba y luego entró otra vez el tirano y y mi compadre Paco Percas en las en las tumbas que ahorita está allá en Houston nos anduvo ayudando allá como pajarillos ahora ah te ayudó en las tumbas fíjate allá nos anduvo ayudando allá de animador y de conguero que fegón y allá nos lo encontramos y allá nos anduvo ayudando y ya de cuenta que él anduvo parte de de Silverado otra vez y luego ya pues como te dijo él se fue para Estados Unidos y luego el tirano ya tampoco ya no quiso jalar y entró Tomasillo compadre Tomás mi compadre Tomás que anduvo también con Palomo ah Tomás Gámez ah si de Gamado Gamado si ya entró a a cantar aquí con nosotros o sea puro de Palomo contigo oye pero Pedro también cantaba nada más no tocaba acordeón si nomás cantaba aunque todavía no aprendió a tocar el acordeón no en el grupo de desafío él él tocaba el acordeón y cantaba y con usted no más cantaba porque mi compadre él tocaba el acordeón ay 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 entonces ahí por eso te digo que se hizo un despapalle porque Marcos en desafío él tocaba él él nomás cantaba creo y Renato tocaba el bajo sexto y Mario el bass y este Pedro el acordeón y también cantaba pero le tiraba más a puras de intocable si pues ese estilo y el de Marcos le tiraba a otras de Salomón de todos o sea se repartían ahí en los bares se repartían las rolas pero como que era el ego de ser el vocalista principal ese es el problema entonces quedó Marcos bueno ya después entró Tomasito Tomás y ahí nos anduvo ayudando un tiempo fue poquito lo que anduvo ayudándonos porque papá ya nos dijo a mi compadre y a mí dijo si quieren seguir y quieren que los apoye canten ustedes si porque es un batallar porque ya yo ya no hay que hacer que se sale uno que entra el otro y luego puros nervios de que si van si van a ir a cumplir o no si entonces en ese transcurso en lo que yo empecé a fui a a clases de canto compadre fui a cuando cuando estaba Nancy Nancy cual la de Nancy Amor tenía una academia ahí por Santo Domingo de canto puso una academia ella pero pues claro tenías ahí los los maestros y fui ahí a a tomar clases de de canto y ya total en lo en lo que pasa ese transcurso entraron también Nacho y Vale compadre ok los de la fiebre los de la churia loca Nachito Nachito y mi compadre Vale entraron a ayudarnos también oye pues pasaron por ustedes muchos músicos si no esa época de su edad entonces pues ya total ellos también nos ayudaron un poco porque andaban con este señor de Adán Zapata cuando los rayos los rayos del norte o los rayos algo así se llamaban que sacaron la de ética perética bueno ellos la sacaron que fue en ese en ese tiempo cuando nos ayudaban a nosotros y estaban con el señor Adán y nada una vez nos quedaron mal a la mera hora y no fueron y tuvimos que hablarle al tirano tirano siempre era el que nos sacaba de pues como ese es un nombre es un tirano digo tironero si ya de cuenta que que este tirano una vez nos quedaron mal Nacho y Vale no fueron al evento y papá andaba bien preocupado y no pues le habló al tirano y se dejó venir y ya sacamos el trabajo gracias a Dios y pues así batallando compadre batallando bastante oye pero tu papá nunca le daba así como que nervios porque ya ves que te hacen el evento y si no viene el cantante o te quedan mal que onda como sacas el evento tu papá nunca se puso así si compadre o sea por eso mismo dijo ya hasta aquí ya ustedes pónganse a cantar si no ya párenle o sea ya 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 no ya no le sigan por este por el ramo de la música dijo porque para andar buscando cantantes y todos chiflados y que esto y lo otro empezaba papá que eso te llamas conseguir acordeonista o conseguir cantante pues fíjate que es lo mismo compadre porque luego después de que pasa todo esto mi compadre joven pues ya no quiso jalar si dijo no saben que yo ya ya no quiero jalar ya prefiero es que lo empezaron a meter por por muchos lados ahí y y que nunca vas a salir de ahí que esto y que lo otro entonces mi compadre se se desesperó y y ya de cuenta que ya nos dijo hasta aquí perdón y y ahora para conseguir quien tocara el acordeón no no y pues ni 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 por aquí te va a pasar la mente quien fue el primero que nos ayudó a tocar el acordeón quien podría ser mi compadre Toño Reyes Toño Reyes Toño Reyes fue el que nos echó la mano a sacar trabajos así de bodas y 15 años y si se ve que a toda la entrada si nos nos ayudó ahí como un mes dos meses así de de trabajos que teníamos que loco él vive en Escobedo ahí en Escobedo y ya de cuenta que hasta que conseguimos uno porque dijo no compadre yo pues lo mío es lo de emigrantes o sea lo de lo que él el estilo de él y y le dije no hombre nomás ayúdanos a a a sacar esto y no si total compadre pues ya nos ayudó él y luego ya conseguimos a a otro compadre mío que que ahorita anda ya trabajando ya por los juneres y mi compadre chuvian bris él anduvo anduvo mucho con rafa puebla ok el acordeonista de rafa él nos empezó a ayudar nomás que como tenía un negocio de comida no pues no 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 lo podía combinar no 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 y que sí que no andaba en el estilo y afloje hasta que me dijo sabes que pues no como que así nos ayudó un año dos años ahí y y pues fue cuando corrieron ángel pequeño que le 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 nada imagínate doña pini listo bueno se nos fue un poquito la luz ya regresamos aquí otra vez a la transmisión lamentablemente monterrey está están problemados con la luz con el agua no muchos problemas aquí en monterrey ojalá se componga la la ciudad la ciudad endeudados quien sabe que tendrán pero tenemos muchas broncas va a comprar pasa muy seguido que se ve la luz que se quema el río que hombre puro desmadre bueno compadre que quedamos que los contes si y pues haz de cuenta que ya como ya mi compadre chuvia también por su negocio y eso que no podía desvelarse mucho y y andar en las tocadas entonces supe que que habían despedido a a a mi compadre ángel ángel pequeño de allá de los condes incustificadamente si le hablaron por teléfono mi compadre es que me me dice mi ángel pequeño en una entrevista que era muy rebelde que no se dejaba de pues iba pues es que pues es que no mal lo que es compadre cuando cuando es así fíjate que nosotros nunca hemos tenido ningún detalle de de roces de nada porque pues son legales somos legales o sea lo que dices lo haces o sea no no somos problemáticos no somos personas así problemáticas entonces yo creo por eso también la llevas bien y con todos los que hemos andado y hemos salido bien y o sea bueno los que anduvieron con nosotros y ahora últimamente que anduvimos acá por injustas razones o sea porque siempre hicimos las cosas bien así es entonces como te repito el vampi creo que el vampi fue el que nos consiguió el teléfono de de ángel o nos nos dijo por donde vivía más o menos ahí en san verna tenía un taller de acordeones si por eso dimos porque pues tenía ahí el taller si y ya pues fuimos mi jefe y yo a tocarle ahí que onda y no pues ahorita creo que nomás se dedicaba a arreglar acordeones no traía ningún no pues estaba de recién que que lo habían despedido de allá si yo creo que se andaba replanteando que hacer de su vida si entonces me dijo oye pues estaría bueno apuntarnos porque en este entonces pues yo ya ya cantaba compadre si en este entonces ya ya cantaba yo ya ha de cuenta que ya cuando se sale mi primo apenas nos estábamos acoplando con ganas en la primera y segunda ya relampallados o todavía no no nunca nunca relampaqueábamos tocábamos de cachorros de invasores de cadetes de cardenales le dábamos más al lado de cardenales siempre cuando yo inicié o sea cuando yo empecé a cantar no sé por qué o sea siempre me gustó la música de cardenales siempre me ha gustado me gusta todo todo tipo de música compadre todo 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 yo escucho de todo pero siempre la música de cardenales no sé siempre como que mi papá siempre la ponía siempre era muy agradable mi jefe siempre en el camión le ponía sonido el que te digo de los fletes y siempre era de que escuchar invasores traileros y cardenales eran los que escuchaba siempre y en el rancho tenía un cajonzón así con unas bocinas y las ponía atrás en la plataforma hombre le dejaba caer y ya hacía con el cajón ahí se ponían a bailar allá afuera entonces por eso te digo que siempre me gustó esa música y cuando yo empiezo a cantar empiezo a notar más ah porque yo era de los que anotaba las canciones porque pues no no me las aprendía órale entonces traía que traer ahí el libretón y ya de cuenta que a la antigüita si a la antigüita y ahorita es con celular copa le pones ahí goble si ya vi pero no gracias a dios ya no sé que tendría pues yo ahorita ya si de repente si se te van las cabras que se te olvide una rola o así pero ya gracias a dios ya no batallo tanto la memoria la memoria si entonces en aquel tiempo pues ya ya cantábamos nosotros mi primo y yo pero fue cuando ya no quiso jalar y pues ya empezamos a buscar acordeonistas hasta que ya dimos con ángel estuvo unos dan beto nos ganchamos como unos dos tres meses no más y tampoco y luego nos ayudó y luego nos ayudó Joao mi compadre Joao Maximus Joao también nos ayudó en el acordeón en Silverados y y luego ya al último ya ya hablando bien con mi compadre Chuyambris dijo no sabes que ya ya tengo ahí quien se encarga del negocio ahora si vamos a darle y pues apenas íbamos a darle así otra vez y si grabamos como Silverados grabamos unos temas con cuando cantaba Chuy y Beto y luego pues cuando hicimos lo de los lo de los Condes grabé con 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 mi voz con mi compadre Joao los grabamos grabamos unos 12 temas que viene ahí unos unas rolas que se llama me recordarás árboles de la barranca eso si nunca podrás eso si nunca podrás el si ya no la apoyaste ahí no fíjate yo no la había escuchado con con sabes con quien la escuché en tu cable no con Primavera a mí me gustaba bastante Primavera bueno me gusta todavía o sea de los que acá de los músicos grupazos si entonces un saludo para todos ellos ahí al primo Adrián ahí en la batería eh y y yo la escuché con ellos y le dije a mi jefe eh está con ganas de esa rola no pues sácala y y la saqué y la saqué y fue cuando la eh pues vamos a grabar estos temas y y pues papá era el que pagaba y ahora sí él era el que él nunca se echaba para atrás de nada órale y esto y órale que necesitan y órale y siempre no sé qué sacos y siempre traíamos sacos como cardenales compadre no porque al mismo sí ya de cuenta que el señor que se los hacía a cardenales no sé cómo dio papá con él que fuimos a dar con él y y ese señor le hacía a los tigríos a todos a a cardenales a a invasores oye pues y era un caro era cara un saco de esos sí costaban en aquel tiempo costaban como mil quinientos mil quinientos dos mil pesos eran puros de pie eran de pie el puro saco el puro saco era de piel de barbitas así como ahora que que se andan usando otra vez entonces los usamos hace bastante sí hay de cuenta que así se usaban de barbitas se veían bien bonitos de hecho hace poquito mamá los los tiró los sacos sí porque dijo eh ya ya huelen feo estos ya huelen a perro muerto sí luego le dije mamá no pues ya tíralos o regálelos o a ver qué hace porque los teníamos en casa de mamá sí y hace poco no me acuerdo si los regaló o los tiró los echó a la basura pero estaban todavía buenas compadre todavía jalaban nomás que pues ya no cabemos ya no estábamos así estábamos bien delgadillos sí pura horno nada más sí y ahorita ya no ya ya no ya no íbamos a caber en el saco sí pero sí batallamos mucho compadre en silberados picando piedra y entraba uno y se salía otro y y hasta que eh ah cuando te digo que estábamos así ya que mi compadre Chuyque ya quiso jalar pues se calmó mucho las las tocadas compadre no sé por qué se empezaron a calmar así las pachanguitas que hacían siempre en quintas y así cuando fue eso que se calmó como en el dos mil nueve diez por ahí ya no viajales o sea sí a viajar en los bares pero pero nosotros nunca si fuimos no no te digo que no si fuimos a un que otro bar pero no nunca nunca fue lo de nosotros porque pues ahí en los bares era lo más nuevo siempre tenías que tocar lo más nuevo lo más actual lo más actual entonces y cuando ya me quedé yo cantando pues yo me quedé con con lo de lo de antaño o sea los invasores cardenales y pues ese pedo no jala en los bares o sea ya sí jala pero no tanto ándale ya cuando andan bien tomados sí ya para cerrar pero pues nadie y luego aparte también estaba muy poquillo y y nada pues preferíamos mejor acá en las en las bodas y 15 años sí ahí sí salía mejor se paga mejor sí y luego tocabas cuatro o cinco horas compadre y a veces ya estando ahí le decían a mi jefe pues otras dos horas o que sí otras dos horas y así una vez fuimos allá por por Matehuala compadre sí a una boda y de cincho eran cinco horas vamos al último tocamos ocho ocho horas porque el novio que otra y otra y otra y no nos dejaba que aguante y el frillazo no hombre era como era como en febrero por ahí y no hombre estaba bien frío le pegaba mi carnal a la batería y saltaban así los pedacitos así de hielito sí del hielo donde se formaba el sereno y pues estaba bien frío ahí en el lugar en el ranchito donde estábamos tocando pero no hombre gracias a Dios o sea con Silverados fuimos a tocar a muchos lados así que en Zacatecas Aguascalientes en San Luis Matehuala o sea en bodas sí tocábamos mucho en una finca se llamaba la finca como para ahí en Saltillo era un bar era un bar ahí y la dueña de ahí nos nos quería mucho y siempre nos llevaba a ese lugar y ambas se ponía con ganas ahí en ese lugar y como que de ahí iban mucha raza que de de otros lados y como que de ahí salían los contratos de ahí fíjate que yo no quería andar pero de los bares salían buenos jales sí cómo no muy buenos jales bien pegados una vez tocamos ahí con ahí en Saltillo con los de 8 segundos los de de country sí bueno ahí tocamos alternamos ahí con ellos hace mucho ahí como Silverados sí y nada muchas anécdotas muy bonitas en el grupo de Silverados cuando iniciamos pero pues ya como te digo van cambiando las cosas y todo eso y pues las personas también se dejan llevar se dejan llevar porque allá ya está más chido hay más jale más lana sí te dejan por por lana y pues total pues así es esto así es esto de la música muchos unos entran y otros salen y siempre hay que quedar bien con todo es una constante sí siempre hay que quedar bien con todos y y y pues nosotros siempre fue echarle ganas siempre combinar el trabajo con la música porque pues no creas que siempre viví de la música yo siempre tenía mi trabajo y lo combinaba con la música ¿de qué trabajas compadre? pues fíjate fuimos dancero con mi papá fletero y luego entré a un almacén a un almacén de una empacadora ¿se puede? ya no existe sí antes era Libra compadre Libra Libra y ahorita es Bachoco allá por Escobedo muy buenos huevos entonces ahí duré como unos 2-3 años ahí trabajando en el almacén y luego de ahí me pasé me pasé a otro almacén aquí por allá por San Nicolás que era andaba de repartidor también andaba de repartidor repartía puras refacciones de carros soportes para mecánicos sí para las refaccionarias y mecánicas los talleres y vas para allá era de cuenta que era todo todo soportes bandas filtros todas las bombas de agua todo eso y hasta en esa ahí en esa empresa me hice vendedor compadre ahí ¿cómo se llama el negocio? se llamaba ya no existe se llamaba Almara Almara la marca viene de México es la marca Dai de los soportes Dai entonces ahí trabajé con ahí era una refaccionaria también era ahí ya de cuenta que tú ibas ahí al al ¿cómo se llama? al negocio y te atendían ahí directo o si no tú lo podías pedir de tu refaccionaria ahora leía o sea era era para repartir era para ¿cómo se dice? el nombre ¿en los repartidores o qué? los de ahí intermediarios sí haz de cuenta que tú más que todo era para vender la marca ok para para metérsela a todos los refaccionarios y talleres y todo antes de Uber existió el Mara sí que mandaban entonces ahí trabajé compadre luego después de ahí eh ah bueno conocí a uno a un camarada que le gracias por por el apoyo que me dio en aquel entonces porque estaba recién casado compadre estaba recién casado y luego pues ya se terminó el jale ahí y y lo conocí de repasa cuando andaba repartiendo porque también vendíamos los chicotes que son los de acelerador del bocho y todo eso entonces mi compadre Mauricio Mauricio de allá de San Pedro él tiene un negocio que él repara los chicotes compadre oh ya él lo repara y y y me enseñó compadre a chingar puso puso el puso el negocio aquí en San Nicolás porque él él vive allá en San Pedro dijo lo voy a poner allá en San Nicolás pero me vas a ayudar no sobres y pues de primero de primero le ayudé a conseguir clientes órale a a repartir los chicotes nuevos y y pues decirles que también se reparaban en los talleres y todo y luego ya después me dijo ahora sí ahora métete aquí y te voy a decir cómo cómo repararlos para los para los mecánicos que vengan para que sepas repararlos y ya se los vende reparados y así o si los quieren nuevos y aprendí a hacer chicotes compadre de acelerador de cofre los del cabalier ya ves que tanto se fregaban los que no metía segunda y tercera los del 94 los cuadraditos sí esos del Z Z24 que andan deportivos todos esos no hombre no hombre ya los arreglaba de volada porque compadre me enseñó ya después de ahí de esa de ahí de con él qué hice qué más hice no pues ya de cuenta tacos no tacos sí hice tacos compadre cuando andaba de fíjate que cuando andaba de novio con mi esposa mi suegra ahí afuera de su casa tenía puesto sí compró un puesto compró un puesto así y qué onda pues es que no hayamos que hacer sí y luego nada pues sobre vamos a atorarle tacos y hamburguesas y órale pues ahí hicimos tacos y hamburguesas también qué loco y papas asadas también de todo compadre un poquito más sí y ya al último y al último ya cuando estábamos casados mi esposa y yo pusimos una como un tipo snack pero no no jaló no competido no crees sí no jaló y mi suegra nos dijo no venganse acá yo ya tengo el punto allá en Escobedo y ya de cuenta que nos fuimos allá al negocio donde lo tenía mi suegra y ahí estuvimos pero pues no o sea salía poquillo sí y como te digo ya se había calmado el el acá la música sí ya de cuenta que ya la raza nomás quería o sea barato o sea muy barato o así ¿por qué será eso que hubo un bajón en el 2000 que no dijiste en el 2009 en el 2009 por ahí 2010 ¿qué será? no recuerdo el por qué pero sí estaba muy pero sí se dio el bajón así en las quintas en los negocios todo eso la economía en general yo creo y ya de cuenta que total pues ya pues le dimos ahí en la paletería y pues no yo y estaba tranquilón nomás lo que salía así de repente acá en una bodita en 15 años y así y también trabajé ahí en la en la López compadre ahí en la tortillería López también trabajé también tortillero también juntando tortillas tranquilo tuve tantillo tuve como unos 6 meses yo creo ahí trabajando de macero de no fíjate que nomás estaba en la máquina nomás recogiendo quileando estaba nomás quileando pero pero en vez de decir he hecho de todo un poquito de todo que loco he hecho un poco de todo en 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 mi vida y y gracias a Dios ahí va ahí va o sea ¿cómo llega la oportunidad con Cardenales? ahí te va mi esposa es sobrina de Don Chayo ¿es sobrina? mi suegra es hermana de Don Chayo tu suegra es hermana de Don Chayo ¿a poco es tantos o tan cercanos? y yo hablando mal de Don Chayo y yo hablando mal de Don Chayo contigo no te apures y ya de cuenta que pues estando en la paletería ahí en aquellos años pues ya es que se usaba el radio claro en Excel y ya me habló Don Chayo ¿qué onda? ¿qué estás haciendo? no ve aquí ah estás con mi comadre porque son compadres dije sí aquí en la paletería oye compadre una pregunta antes de llegar a todo este tema tu esposa o tu novia anteriormente ¿cómo la conociste? la conocí en Linares compadre pero no sabías que era sobrina de Don Chayo yo supe después porque tú le abrías a Don Chayo cuando estabas con Silverado ¿ahí no la llevaste todavía a conocer? ¿o ya eras novio de ella? sí la conocí cuando andábamos abriéndole a Cardenales eso es lo que quiero llegar compadre sí compadre me salté mucho bueno Juan de hecho este Eliud más corro viene siendo primo hermano también de mi esposa ok pero por el lado de la familia de mi suegro ok ¿verdad? entonces ahí estaba todo compadre haz de cuenta que Eliud donde nos rentaba el equipo a la vuelta vivía a la vuelta vivía mi esposa mis suegros ahí viven mis suegros todavía y yo siempre la veía con la hermana de Eliud pero yo no o sea no no nunca fue la intención de 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 tirarle el rollo o así nomás que no como estuvo ah tocamos en en Linares porque en Linares Don Chayo siempre hacía el baile allá como él es de allá y y siempre en Navidad siempre lo 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 hacían allá entonces como ya andábamos nosotros como silberados abriéndoles para allá y para acá pues fuimos a abrir el evento pero yo no sabía que iba toda la o sea toda la familia iba toda la familia de 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 Don Chayo órale entonces y y ya de cuenta que en esa ocasión tocó Beto Quintanilla o tocamos nosotros Silberados Beto Quintanilla y Cardenales y y pues ya tocando Cardenales yo estaba con Marquillos platicando ahí y lo le dije güey presentame una prima güey pues para bailar y pues resulta que estaba ella ahí a un lado con la hermana de Eliud que el que nos rentaba el equipo o no es cierto no 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 andaba ella la hermana de Eliud no andaba andaba con otras primas de ellas de ahí de Linares creo y ya me dijo pues andale ella es prima y luego ni por aquí o sea yo ya la había visto en Escobedo pero nunca me pasó por la mente que era la misma pues dije que anda haciendo acá en Linares y pues total nos pusimos a bailar y todo y en aquel entonces mi suegro era el él era el contador de Cardenales o sea él era el el que cobraba y todo el bueno el bueno de ahí iba que hay que poner el equipo acá y acá no o hay que pagarle a este él era el que se encargaba de las cuentas y luego me decían la raza me decía aguas porque ahí anda ahí anda el papá y yo pues bailando total de ahí pues ya nos conocimos y después la vuelvo a ver allá en las cosas y digo oye pues no estabas allá y ya empezamos a platicar el destino compadre si ya empezamos a platicar y pues órale y ya nos hicimos novios y esposos y duramos siete años siete años de novios y hasta la fecha ahorita de de casado tengo quince ya ya hijos ¿cuántos son? tengo dos compadre tengo dos una niña una niña de ocho y el niño mayor de once ok ahora sí platicamos de lo de la paletería bueno cuando cuando recién casados ese fue en el dos mil diez en el dos mil diez estábamos ahí y pues ya no hallaba que hacer yo compadre pues y la música estaba calmada y le dije no me voy a meter en una fábrica y para entonces mi suegro ya no trabajaba con cardenales y me dijo si quieres yo te llevo con javier ríos dijo a lo mejor necesitan a creo que se había salido rigo rigo marroquín y le dije no me postaría con ganas y si lo conoce vea y me echa la mano pues para hacer la audición aunque nomás toque pues que tiene y no pues en eso estábamos compadre cuando me marca don chay y lo elegiré quien es don chay ah pues contéstale a mi compadre y ya que onda don chay que onda we que está haciendo dame aquí en la paletería ay con la comadre si ah está bien que onda que que novedades o que no nada todo tranquilo como andan de chamba le dije no está tranquilo si tenemos unas ahí pendientes pero todavía no o sea tan así salteadonas eran dos fechas creo y dijo ah ok y luego me dice no quieres trabajar acá we y luego le dije de que o que de cargador o que chingado y le digo pues que sabes hacer we y luego le dije ah pues tocar we y cantar pues para eso te quiero we para para que cantes y toques para que me ayudes y luego ya le digo ah pues pues está con ganas pero pues en ese entonces andaba Beto Peña ok el que andaba con nosotros en Silverado y luego le digo yo por eso y luego Beto tú nomás di si o no y luego le dije no pues si si jalo o sea y tú crees que quiera tu carnal también jalar en la batería y luego le dije le dije no pues si quiere le paso el número y usted marque ya no estaba Chayín andaba el Pollo compadre Pollo García el que ahorita anda con Raúl Hernández creo Raúl Hernández el tío mi compadre Pollo saludos y ya de cuenta en ese entonces andaban ellos dos Beto y Pollo y yo acá pues ya cuando está bueno déjale Marco me dice vamos a llegar el lunes te quiero el lunes ahí en la bodega y para dar una ensayada y el martes nos vamos tiene sombrero blanco y que camisa negra así me empezó a decir le digo no pues si está bueno para que los prepares está bueno oye total pues ya me quedé con mis suegros le dije que onda con aquellos o sea pues los irán a correr o que pedo o sea yo pues siempre nos hemos visto como camaradas y amigos y pues compañeros desde que anduvimos así va aquí y y pues ni modo dijo dijo mi suegro no pues ni modo pues así es mi compadre va de repente dice una cosa y y y dice otra no pues ni modo y luego ya pues me esperé un rato y le hablé a mi carnal le dije eh güey ya te habló don Chayo y dijo si güey y luego que onda ah pues si güey pues vámonos a calar acá está calmado aquí y luego le dije no está bueno y ya hablé con los con los los que los que traíamos nosotros y ya les platicamos parecía así está el tiro nos invitaron acá y hasta Mario Villa y mi compadre no pues dele esta oportunidad no se no se deja y ya da cuenta que ya y pues mi esposa pues ya hombre con ganas o sea ya por un lado nosotros por el trabajo de que de que pues ya iba a tener trabajo claro y y y pues también con el nervio de que a la madre pues para andar allá bien lejos porque pues ellos siempre se iban y de hecho cuando me tocó fue en octubre antes de cumplir años yo el el cumpleaños ese en el 2010 en octubre me la pasé en el zócalo compadre tocándole a bastante gente a los era una era una conocí ahí conocía bastantes músicos y artistas y cantantes y de todo porque era un festival de la radio de no me acuerdo si era la mejor o de la que buena que le hicieron ahí la pura crema de la música estaban ahí no me cállate y luego dobleteamos ese día me acuerdo que que trabajamos temprano en el festival y de ahí nos fuimos para Querétaro a tocar con Tigres del Norte y el duelo allá como si nada compadre no me compadre mi carnal y yo bien nerviosos y así y luego pues ahí nos fuimos ahí adaptando a ellos porque pues ellos ya estaban bien acoplados y pues viene un baterista y un bajocesto nuevo y pues el tiempo y esto y que el otro y si batallas compadre si batallas y la idea y la idea de cada quien sobre todo para tocar como cardenales está bien difícil porque los rematos van exactamente en lugares así entonces claves si nomás que a nosotros nos sirvió mucho de que en Silverados pues ya cuando cantaba yo ya era ya le dábamos casi puras cardenales puras de cardenales y una que otra invasores y de cadetes ya por la familia cuando te pedían si cuando te pedían de otros pues se acabó el libretón si y órale ah eso si me dijo don Chayo me dijo eh güey todavía sigues leyendo las rolas y luego le dije si don Chayo pues que no no me las no güey aquí no aquí te las aprendes o te las aprendes no pues está bueno y así me fui sin libreta compadre y órale y y de repente me dejaba una rola dos rolas y así fue como inicié ahí en cardenales en el 2010 y también grabaste discos no compadre nunca me dejó grabar ya cuando 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 dejó el grupo fue cuando grabé la de Lunático ya fuiste tú en cardenales fue la única que grabé pero antes te me quedas te salían en videos no salías tus videos o no musicales ah en los en vivo si compadre pues yo ya me aventaba las chambas yo todo completa pues a veces él ya no podía y nos las aventábamos nosotros y las chambas ya nos las aventábamos no podía por su condición ya no 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 ha de cuenta que andaba malo de la garganta o o porque no quería o sea se ponía a tomarse fotos con la gente más como como si fuera una botarga si ya de cuenta que él no estaba ahí de 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 presencia va si de presencia el don chayo la imagen que de uno y ya de cuenta que nosotros eran los que los que terminábamos el evento él no empezaba pero ya después nosotros lo terminábamos al principio no al principio como te digo me fue dejando una rola dos tres rolas cinco y luego ya después cuando vio que ya agarramos la onda porque pues como quiera nunca habíamos viajado tanto o sea mi carnal y yo las comidas compadre bien especiales del estómago pues nunca habíamos comido otras cosas de afuera de la casa cabrito oye todo te hacía daño si diferente comida diferente sabor mi carnal decía no yo ya no quiero jalar y llegamos a la casa y decía papá por eso güey que vas a hacer aquí aquí no hay jale aquí no hay jale órale allá váyanse para allá como que era papá y no se apoyó bastante y y en ese modo de que era era el viejón era duro el viejón este don chayo era duro porque mi carnal se enojaba porque da de cuenta que los primeros eventos terminamos y eh güey pues no que si te la sabías güey que la chingada y me echaba a pedo acá y luego le digo pues que yo la traigo de esta manera por eso güey pues que así no va y luego ya pues me empezaba a decir es que así va y yo le decía pues dígame bien pues tampoco no se ponga así va se enojaba porque no te acabeas como él entonces como fue pasando el tiempo pues yo ya fui agarrando el colmillo como como él lo hacía y siempre me decía y siempre me decía y no me imites no me imites y es que no lo estoy imitando o sea yo canto y así me sale y luego por eso güey saca tu voz y que la madre pues es que así abro la boca y así me sale pues no le estoy fingiendo no le estoy haciendo nada y luego chingado es que debes de de agarrar tu tu y luego ya total pues así así era compadre cada evento compadre era nada que el tiempo y que esto y que siempre cuando ah porque duramos dos años con él viajando en el autobús el viejito con don chayo el autobús el viejito o el o el moderno no bueno en los dos es que de repente agarraba uno y luego de repente agarraba el otro si ya de cuenta que mi carnal y yo duramos dos años ahí viajando con él y por eso mi carnal se enojaba porque por la forma que nos oye querías descansar tantito pues venías presionado de la gente y y pues nuevo y todo y luego todavía te regañaba y luego te peorreaba si luego pero nada nada todo bien o sea eh siempre yo digo que todo eso fue pa bien si porque agarré agarré colmillo o sea agarré te puliste me pulió me pulió el viejón el viejón don chayo y eso si le agradezco bastante va a todo todo la gente lo quiere mucho a don chayo si como no le lo lo mira mucho no yo 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 al señor yo eso le agradezco bastante que que me dijera eh las cosas como eran cuando fue la etapa que el se se retiró un poquito que formó don chayo este y se lo de ustedes a ustedes no le decían ¿dónde está don chayo? ¿dónde está don chayo? no me compré de hecho fuimos a fuimos a trabajar como traíamos las visas fuimos a estados unidos como cardenales como cardenales ya solo sin don chayo y la gente bueno antes de eso desde que estábamos que estaba don chayo nos bajábamos de tocar y ya ves que te pones en las fotos y lo eh canta con madre tu hijo y luego ese no es mi hijo este es mi hijo de chayín 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 si se parece y en todos lados compadre así era es que chayín no compra el bigote porque no se lo deja no es que dice que salió a su mamá que no salió al papá ¿se le sale el ampiñón? no no si le sale pero quien sabe si pone el bigote como como él si se va a parecer un chorro si es que si si tiene la facción pero pues quien sabe no se deja la barba ni el bigote y entonces te pones el bigote y dices no pero yo no o sea pues yo siempre he traído el bigotillo ahí pero pero de cuenta que te digo que siempre siempre cuando siempre cuando nos bajábamos de tocar y que te ponías en las fotos compadre siempre siempre salía si no era un señor una señora oiga su hijo canta bien ahí la lleva y que no este no es mi hijo y así y así órale pero ya cuando se salió él y que nosotros seguimos no de hecho nos decían ah ya se retiró tu papá y yo si ya ya está cansado y así órale o no es que ya va a ayudar al otro carnal le decía yo pero no no se quejaba o sea la gente la gente no no porque dan un buen show dan buena música exactamente si siempre hace cuenta que y porque fue al revés para él porque mucha gente me platicaba en su momento que don chayo el grupo don chayo don chayo solista no sonaba así como este va mira no sé no sé a qué se deba compadre ahí están pasaron varios ingenieros de sonido y ese fue un lema un lema mucho que 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 don chayo les peleaba por eso pues si son los mismos instrumentos y que esto y que lo otro pues si le decía el ingeniero pero no son los mismos monos o sea aquel toca tiene un feeling diferente aquel la vena toca diferente o sea reinaldo o sea el de ahorita el que trae don chayo en la acordeón nunca va a tocar como reinaldo nunca o sea yo tampoco nunca voy a darle al bajo cesto como le daba a don chayo cada quien trae su feeling su modo de tocar entonces ellos duraron como unos 14 años compadre abriéndole los bailes a a cardenales el grupo que trae ahorita don chayo como se llamaban los cardenalitos le pusieron cardenalitos se llamaban los reineros y luego después la fortaleza o sea le pusieron bastantes nombres pero fue el abridor de don chayo de cardenales cuando me tocó a mi ya entrar a cardenales y nunca cardenaleaban ellos me imagino si es más nosotros cuando ellos abrían y pues ellos tocaban de 10 a 11 y y tocaban lo que ellos traían y tocaban de cardenales pero pues no se escuchaba igual claro ya empezamos nosotros y pues órale cardenales entonces no sé a que se deba o sea el modo de tocar de cada quien yo digo que es que este juan el del acordeón es más atejanado si juan es muy buen muy buen acordeonista pero obviamente yo me yo me pongo en el lugar de reinaldo gonzález o sea el toca su estilo y no no saca más rolas más que las de las de él y las toca como y así de sencillo te lo digo ahorita que estamos sacando rolas ahorita que estamos sacando rolas en el grupo de de los pajarillos dices tú mames le da güey es el es el o sea es el estilo güey o sea no los no los afan ni para allá ni para acá o que le dé otra figura que no quede porque está enfocado en su estilo porque él así toca él así toca o sea así es y así va a ser así es no va a tallar o sea está como unos amigos de cloete que no quiero decir el nombre que nos dijeron cuando recién que 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 pues nos chisparon de allá oye le dieron finiquito ah fíjate nada a veces otra historia qué bueno que tocaste ese tema déjate te digo eh haz de cuenta que nos dicen cuando eh pues nosotros los apoyamos no más que cambian el estilo oye pues cómo vas a cambiar el estilo Reinaldo dime tú y le dijo Reinaldo nada pues yo puedo tocar si yo quiero toco como Javier o como cadetes o como pero pues yo toco así o sea claro y aparte pues yo me 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 fregué tantos años para sacar mi estilo para que nomás vengas tú y eh cámbiale el estilo pues no está chido no jala no jala entonces nosotros lo que fue pues si te o sea si tienes jale wey para nosotros danos jale y y y listo va si si no te gusta el grupo pues no no hay no hay problema a ver dile a aquel que le cambie el estilo le dijo a ver dile a aquel que le cambie el estilo que freado ellos le mentaron es de toda la vida entonces en ese aspecto del del finequito compadre fíjate que cuando cuando Don Chayo decide decide que ya va a ser el el cardenal mayor nos mandó a hablar a todos o sea Don Chayo el cardenal mayor si solista si con el grupo que le habría la fortaleza ok pues son los que trae ahorita si es lo mismo eh ha de cuenta que nos mandó a hablar y y ya nos a mi y a mi carnal y ya pues eh a toda la raza va del staff y de los que andaban ahí choferes y de todo que el ya no quería problemas y que pues que que como ya nos íbamos a quedar nosotros acá ya iba a ser otra historia que pues íbamos a empezar de cero así que no está bueno cuántos años tú nos llevaron a conciliación compadre hasta aquí aquí a Monterrey sí a mi carnal y a mí sí y ahí con una abogada una licenciada y amiga de Don Chayo yo creo no pues a ti te toca esto la famosa abogada de Don Chayo no no sé ok no no te digo porque te platico ese es Marta no te platico algo después algo que me platicó Juan Soria este Alonso Marta Alonso no me acuerdo que lo fueron a a Juan Soria lo fueron a buscar a donde ensayaban porque supuestamente se vendía como cardenales sí no es que sí se vendió güey sí no de hecho nos tocó nos tocó nosotros andábamos allá por México y le hablaban a Don Chayo a la briga ¿a poco van a estar acá para el lado de no me no recuerdo si era Veracruz o Michoacán no me acuerdo pero sí se la bañó güey pinche Soria güey da cuenta que le puso así Juan Soria el Cardenal algo así Juan Soria el Cardenal y Don Chayo le habló le dijo eh güey quítale eso güey o sea trabaja bien pero no le pongas el cardenal y y ya yo escuché ahí unas pláticas hablando con Chayín le dijo este güey no entiende güey que la madre hay que arrimarlo o sea le habló para que fuera a su casa y estuvo platicando con él y todo y ni así parece que no no que no no entendía Soria él él como quiera se ponía así hasta que hasta que ya le cae bueno güey si no entiendes güey te va a caer la ley y parece que sí le cayó le cayó pero lo hicieron así como me platicó él que fue que estaban ensayando para una clienta una clienta que que quería que quería ver cómo sonaba el grupo y dijo ah sí venga a tal venga a tal día aquí a este lugar aquí ensayamos y lo trajamos para usted y pues la señora grabó video y todo el cotorreo y tómala lo llevaron a con el abogado o sea a conciliación no sé si es conciliación no me acuerdo dónde pero ahí estaba la clienta ah ok no no nosotros yo te digo porque yo lo vi le mandaron hasta las bardas compadre le mandaron las bardas de donde estaba Juan Soria el cardenal lo que le ah bueno sí lo que le da él es que a lo mejor el empresario le pone cardenal el empresario exactamente ese es ese es ese es el detalle que nosotros traemos ahorita sí de que de que ellos quieren vender y a nosotros nos ponen ah pues que Reinaldo González y sus pajarillos ex cardenales ándale es lo que usan allá en Estados Unidos también entonces nos dicen no que por qué que ustedes les dicen nosotros no les decimos o sea ellos lo ponen pues para que se ganche la raza claro y aparte pues sí lo somos o sea o sea Reinaldo tiene el derecho tiene el derecho por antigüedad entonces eh pues por una parte nosotros hasta ahorita hemos trabajado así y y pues no hay ningún problema porque para empezar yo no hago el flyer yo no yo no le digo al al empresario yo te mando mi logotipo así está como grupo y ya tú sabes cómo le ponen y ya si él quiere venderlo así pues ya él él es bronca de él pero a lo que estábamos acá atrás Cooper cuando lo del finequito nos sí nos llevaron allá a conciliación y ella fue la que hizo los números y todo nosotros traíamos otros números porque pues del 2010 al 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 20 2020 eran que 11 años eran 10 no fueron 11 años fueron 11 años y ya de cuenta que que no pues nos dieron lo que ellos quisieron o sea debe estar un finiquito en base a la antigüedad si ellos traían ahí sus números y y pues bueno yo le dije a mi carnal le dije nada ve pues vamos a aceptar o sea pues no hay ningún problema vamos a seguir trabajando claro verdad y o sea no nos vamos a pelear por dinero aparte nosotros no somos así de eso y y ya de cuenta que aceptamos órale te toca está bueno órale y y pues ya nos lo dieron y ya todos felices y hasta reinaldo también le alcanzó no reinaldo tocó que nos pagara él a nosotros porque como él era el socio él era socio de don chayo pues le tocó su parte si entonces pues así ya ya cuando se hace la división entonces yo ya no tengo nada que ver con ustedes ya se deslindó don chayo de cuenta que ya él ya no nos hablaba para nada y ya el único era chayín y chayín era el que hablaba con nosotros nada más que pues ahí jale aquí ahí jale allá y si si alcanzamos a trabajar hasta marzo cuando se vino lo lo de la pandemia como te digo grabé lo de lunático y otra rola que se llama de que sirvió nomás que esa ya no la alcanzaban a poner y nos la dieron para nosotros como pajarillos nosotros la sacamos ya como pajarillos por su cuenta si por nuestra cuenta pero la de lunático si si jaló compadre si jaló iba bien fue lo último que secaron si nomás que quitaron todo ellos oye pero es que si si pintaba para pues para darle frescura a la agrupación cardenal de neboleón y tómala y como me decías ahorita donde íbamos la gente decía que onda un chayo ya ya se cansó no que bueno déjenlo descansar y esto y lo otro y a veces ni preguntaban hombre con ganas échenle ganas así en las partes donde íbamos porque llegamos a ir antes de lo de la pandemia y como quiera cuando estuvo la pandemia fuimos a trabajar allá por Querétaro y en Guanajuato creo fuimos a unos eventos y luego después salieron las visas y fue cuando abrieron allá en Estados Unidos que ya empezaban a hacer bailes claro y anduvimos trabajando y fue poco y ya esas últimas cuando cuando ya no fue Reinaldo que ya fueron las últimas a mí se me hizo bien raro porque me dijo chayineco para ir papá y yo ah no está bien pues para que se distraiga porque él ya se había ya se había toreado allá en Estados Unidos como Don Chayo el cardenal ¿toreado en qué aspecto? en ir a jalar ok pero pues no le funcionó bueno eso dice la raza yo no lo vivía es como que el nombre pesa bastante pesa bastante y si se pone Don Chayo a lo mejor mucha gente no lo va a ubicar entonces como ándale entonces como que no lo ubicaban y pues a dar cuenta que iba 50 gente 20 gente 100 gente la gente no confiaba en eso y pues nosotros acá como si nada nosotros íbamos con invasores pesados pues todo el paquete de siempre oye pero Juan suya le va bien como el cardenal y a Don Chayo como solista pues no fue lo mismo creo no pues este Juan si se parece si se parece y también tiene patas o se tira de patas nada pero es que este agarraba para allá para el lado para el sur al sur ahí no batallas si no batallas mucho y ya de cuenta que que no como que era así si si trabajamos y luego ya cuando pasó eso que que él fue entonces primero a ustedes les dan finiquito y luego ustedes que pensaron vamos a armar un proyecto solo no sé no compre no 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 bueno ahí te va todo todo el año del 19 se la pasó desde que Don Chayo traía la cosquillita esa Chayín no de cuenta que vamos a hacer compre y que vamos a hacer y que vamos a hacer buena y luego pues que vamos a seguir güey vamos a tocar pues no es que papá no nos quiere que no quería prestarnos el nombre y luego le digo pues con otros nada es que para volver a empezar y que está bien canijo o sea Chayín no quería volver a empezar entonces nosotros le decíamos no hay problema compadre pues nosotros seguimos con otro nombre de hecho Chayín hizo el de los cómplices grupo cómplices y nos lo enseñó y dijo mira se ve con ganas y hombre pues como ven empezamos a trabajar con ese pues estaría bien está bien y ya pues los buenos iba a ser Reinaldo y él y nosotros como compañeros pero también Reinaldo también lo saqueron del grupo cardenales en esa época no no yo te estoy diciendo andábamos todos juntos o sea era cardenales en el 19 en el 2019 era todavía cardenales nomás que don Chayo ya le había platicado a Chayín y Chayín no hallaba que hacer porque dijo don Chayo yo voy a colgar el nombre nadie lo va a usar lo quería guardar si lo quería guardar entonces en todo ese trayecto pues te estoy hablando como unos 6 meses estuvo sufriendo el charro de que si que no oye pero porque lo quería guardar el nombre si lo están jalando entonces tanto yo creo le insistió el charro que este Chayín de que epa pues nosotros lo trabajamos que Reinaldo los muchachos nosotros y así hasta que lo convenció y ya fue la manera de que dijo no está bueno los voy a dejar el nombre ustedes tú Chayín te vas a encargar y yo pues yo voy a ser acá con Marcos don Chayo el cardenal mayor y la fortaleza está bueno y ya fue como como se hizo y ya de cuenta pero nada pues no duramos que el año que fue lo de la pandemia y luego ya cuando se reactivó todo ya nos querían hacer firmar unos contratos ahí con con la LIC que de cuenta que no pues órale tienen que venir a firmar unos contratos unas hojas y le digo no pues ya vamos mi carnal y yo y el del BASE este Odi y Alex y ya estaba ahí Reinaldo él ya había firmado pero no sé que era otra cosa y ya de cuenta que ya cuando nos dan los papeles empiezo a leer y y le digo no que onda ahí y le digo oye pues se me hace que necesito llevarme los papeles para checarlos te volvió como como si fueran los condos o sea si me acordé me volví me volví otra vez para atrás te la querían explicar otra vez y dije no otra vez y dije no los condos y luego ya de cuenta que ya luego saltó la licenciada no que chayín que mira que se los quiere llevar y luego que onda compadre que problema y le dije no pues para leerlos más calmado compadre claro y luego o que o que le tengo que tener miedo a algo o que luego dice no 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 compadre no 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 llévenselos llévenselos y ya nos los llevamos y ya con un un licenciado ya me dijo ir a estas cláusulas esta 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 todas estas te van a fregar a la torre hijo su máquina y luego a ver pero explíqueme no 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 sobres y ya me empezó a decir y ya cuando echarín ya ya tengo la respuesta va ya nomás que hay que cambiarle varias cosillas como que compadre bueno y chécalo con la licenciada no está bueno y ya fuimos ahí a la oficina y ya le dije oiga nomás quítale esto esto y esto y firmo no pero es que esos ya vienen el mogote ya hecho y que esos así ya son y le dije no le dije no quiere que cante de por vida o que le dije que no cante de cardenales y que no me vista vaquero eso decía la cláusula todo eso decía compadre a poco si compadre ni decirte vaquero no ya le dije ah ahora resulta que me tengo que vestir de payaso que absurdo compadre para poder jalar si no te demandas si no a que no podía cantar las rolas y así va como exclusividad exclusividad si le dije no yo no lo firmo y luego ya mi carnal tampoco y el Lodi tampoco y no no lo firmamos y de ahí fue cuando ya a los haz de cuenta que de volada se notó a los a los al mes yo creo a los 15 días 20 días fue cuando ya nos habló Chayín eh saben que ya papá quiere el nombre cortaron cabezas si nos nos mocharon la cabeza pero no aquí seguimos compadre lo bueno es que nuestro jefe nos enseñó a jalar y y a a echarle chingados y luego buscaste a Reynaldo González no no pues es que en la oficina de ahí de Chayín nos mandó a hablar nomás que primo mandó a hablar a Reynaldo primero mocharon a Reynaldo si y luego llegamos ya Sergio y yo y y y Alex el del BASE y que onda y que onda y pues pues Reynaldo estaba todo sentido todavía de lo de su esposa y y se acabó de onda o sea yo yo lo vi y que miedo o sea pues yo lo veía ido se aprovecharon mucho de eso no entonces yo no sabía que había platicado con Chayín hasta que ya cuando nos mete ahí a la oficina ya ese charro pues a lo que vengo compadre y luego ya le digo pues que onda compadre que hay que hacer o que yo pensé que era otro tipo de cosas y no ya donde la suelta no hombre que le estaba platicando aquí al chaparrito que así le así le dice a la vena que que papá ya quiere el nombre y luego le digo ah ok digo no pues está bien pues pues es de él no hay ningún problema nomás que nos dé chance de trabajar este fin de semana mañana o sea nos habló un día antes de irnos a jalar que nos dé chance de trabajar mañana en Laredo y luego de ahí pues ya vamos para Florida y te he perdido todo este mes apenas llegamos de teníamos como unos un mes de empezar a trabajar compadre de lo de la pandemia o sea no podías trabajar no había feria estaba todo cerrado estaba todo sin nada entonces se da de cuenta que pues los gastos como quiera siguen en la casa claro y pues para comer y todo los recibos entonces ellos nunca nos ayudaron nunca nada de que eh que les hace falta te pagaban por tocar no más era ni seguro nada era nomás la tocada y ya entonces ya total le dije pues danos chance de perdido para recuperarnos tantillo de lo de la pandemia para ir buscando a ver que vamos a hacer no compadre papá ya quiere el nombre y él va a empezar a trabajar a partir de mañana no pues le dije la neta la neta este pedo no se hace así le dije de hombres de hombres este pedo no es así le dije pero pero ustedes saben no hay pedo pero Chayín no estaba de su lado ustedes no nunca estuvo de su lado no yo le dije le dije y que onda tú que te vas a ir con ellos o te vas a venir con nosotros dijo no yo tengo que cuidar a papá y que tengo que andar detrás de él ya le iba a darle una embolia eso fue después no eso fue un año después ok precisamente en marzo igual que ya lo dejó en silla de ruedas ahí ah de cuenta que que ya total pues le dije no pues está bueno compere pues ahí que les vaya bien y que nosotros Diosito no nos olvide y ustedes ahí échale de fregazo a cabo el sol sale para todos y ya desde ahí que nos vimos ah para esto le dije y nomás nosotros tres o Reinaldo que onda o que le dije pues para ir consiguiendo un acordeonista y lo dice no el chaparrito también o sea también quedó los cuatro van para afuera le dije ese pedo no se hace fue donde más me enojé ese pedo no se hace o sea el el por qué nosotros como quiera conseguimos estamos más más chavos en otra cosa yo digo de o sea no nomás en la música le dije pero el no o sea el toda su vida ha sido la música no pues es que así es y ya total como que reaccionó la vena y ya me dice no hombre tú no te apures de nosotros nomás dame chanza dame chanza de recuperarme y vamos a darle ah ya cuando me dijo está bueno vámonos y ya nos salimos de la oficina cada quien por su lado y ya nosotros como quiera seguimos en contacto y y le dije vena ¿sabe qué? le dije esto apenas hacerlo ya porque está caliente sí le dije si no aprovechamos ahorita hay que empezar a buscar unos temas a grabar y luego nos ofreció Mauricio Torres que le agradecemos bastante a él por apoyarnos también nos apoyó mucho la licenciada esta Adriana Castro y el troll Ángel Cadena ellos 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 también los corrieron es que ellos también los corrieron de la oficina era parte del grupo de ellos eran por la ERP de relaciones públicas o sea que hubo limpia de toda la empresa si ha de cuenta que ya la hija se dedica a eso de las de las redes y que las entrevistas que eso o sea ya como que nomás ellos pura familia pura familia cuadro chico cuadro chico entonces y es y es válido si es lo que va a pasar con los grupos exactamente eso no se le niega a nadie si entonces nos apoyaron ellos y maury y y órale y y nomás déme chance decía reina nomás déme chance un ratito unos meses está bueno y yo como que ahora me puse en friega a sacar rolas y esto y y a buscar quien a Adriana y troll nos ayudaron a conseguir que nos hiciera los videos ya ya habíamos hablado con maury y él nos iba a apoyar en lo de la para grabarlos el musical y no pues se fue dando compadre se fue dando y y pues salió el primer corte y y pues órale dijo Adriana vamos a torarle allá en México y y lo que se pueda en las rayos y así y le dimos a a la de rodillas fue la que le dimos promoción allá en México en en Televisa y así fuimos a varios programas allá sí pues a picar piedra a picar piedra compadre el nombre y ahorita si Dios quiere con esto próximo que vamos a hacer si Dios quiere es la idea de 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 volver a a a hacer eso de de juntar medios de 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 ir a promoción más que todo de hacer la promoción como debe ser y seguir o sea seguir echándole ganas y y pues qué más que o sea de que de que nos sigan apoyando ahí en las redes sociales toda la raza que que vemos ahí que que muchas razas dicen ah es que traen el mismo estilo y que pa' qué se pa' qué tocan lo mismo el estilo es él allá son los que están tocando el estilo de Reinaldo si ay no que canta diferente si cantaras a tu voz pues es que así me sale la voz a ver compadre canto un poquito puedes cantar con aquí tengo esta la voz le digo no pues es que así así canto que más hacemos le digo canto bien feo me caete no poneme que yo hiciera el estilo si yo fuera él no te dejaría un momento ni siquiera un instante de adorar si yo fuera él no te dejaría un momento ni siquiera un instante de adorar pero pero si compadre o sea mucha raza oye esa es la de la más chida que te gusta como le digo de los personales pues es esa compadre si yo fuera él cual otra es que hay muchas sabes la de me acabo poniendo la prueba sabes la de la de la de más viejita no me sé que lástima no me la sé o bueno el deseo es la de soy algo más que tu amigo la de no te quiero no te quiero es que no me acuerdo cómo empieza ya te impuesto que necesito escuchar el acordeón y es que como todas se parecen claro es culpa de renaldo si es culpa del estilo el estilo de renaldo pues ya la típica es la de comprenderla discúlpeme señor se lo suplico si llegan si llegan a ofenderle mis consejos con darle mi opinión nada le quito al fin usted es dueño de sus besos usted la conquistó muy a la buena mi amor está en el fondo del olvido que gano con luchar aunque la quiera yo sé reconocer cuando he perdido y si despierta llorando por allá en la madrugada dejándose del roce de su almohada comprenda la señora está mi madre pues si yo que con locura la adoraba en pétalos de rosa la acostaba y si despierta diciendo que se siente incomprendida huyendo de su plática aburrida comprenda la señora es culpa mía pues yo cuando en mis brazos la tenía con versos y canciones la adorabía no pues tienes toda la escuela de tienes toda la escuela de cardenales muy bien compadre felicidades pero no o sea si mucha raza dice dame es que no lo imites deja de imitarlo como decía don Chayo digo pues es que yo no lo imito así me sale así me sale la voz los pajarillos oye no han pensado sacar el pajarillo maquillaje granel no ah la de mi compadre la mosca cartel el cartel no fíjate no fíjate porque no pues ese es de él yo digo pues el nombre bueno pues pajarillos pajarillos oye pues si han sacado covers del pajarillo con su grupo pues que ustedes no que ustedes no las saquen como tipo cardenales fíjate que ahora como le di como se que también le grabó el cartel como se y también le grabó ah si cierto cardenales la grabó de su forma diferentes y el cartel la grabó diferente si te da chido te da chido ahí unos menores te da chido por el tema del pajarillo pajarillos pero si te gusta el proyecto nuevo te gusta si compadre no y y ahorita a lo que te voy es de que ya es decir es diferente el ambiente compadre allá siempre andabas tensionado me imagino allá siempre andabas tensionado de que a ver si les gusta a ver si esto porque siempre como te digo que siempre te bajabas y era es que aquí que la madre y y don Chayvera de que por decir están grabadas de una forma las canciones y y y Reinaldo él las tiene él él las trae nosotros ahorita ahorita actualmente las tocamos como están grabadas o sea musicalmente si en el acordeón y y el tiempo eso es lo que yo me refiero me refiero perdón cuando estábamos en cardenales don Chayo empezaba a mover la mano o sea de cuenta que más rápido y de cuenta que ya empezabas a bailar duranguense empezábamos nosotros estábamos jugando y luego nos regañaban y es que iban bien rápidas como una orquesta de que así si y era de que mi carnal empezaba a tupir en la batería y yo en el pinche bajo y Reinaldo se enojaba si pues el tiempo no deja tú pues las figuras ya no se escuchan igual o sea ya el feeling que que él le pone pues ya no ya no se igual claro no entonces esos 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 detallillos esos detalles también ahorita aquí nada me da cuenta que disfrutamos más cuando estás jalando porque sientes la canción sientes la rola y hay armonía en los que tienen ustedes y todos o sea todos en el mismo canal no que bueno eh dale me recio el otro por si chayín también eh no hagas esto no hagas lo otro o que te digan eh esa ropa que onda pareces maestro de escuela rural no fíjate que hasta eso o sea gracias a dios mi canal y yo siempre fuimos de los impecables si pinche sombrero stetson no deja tú la marca o sea así bien manchado el pantalón siempre siempre usaron negro si era negro la camisa negra los sacos bien limpios o sea siempre andamos al 100 claro o sea nunca nunca fue de que eh wey al contrario nosotros le de eh ya trae bien sucio el sombrero a chayín o así a la vena de repente que lo traía sucio ah chingado déjalo lo llevo a planchar ya pero nosotros siempre éramos así muy en esa forma siempre bien en ese detalle bien ya y pues como te digo o sea como personas también nunca fuimos problemáticos ni nada o sea no había manera de cómo correrte si no había justificación no había porque trabajan bien ustedes por su experiencia con su papá y ya de cuenta ándale pues fue la fue la escuela y ya de cuenta que yo comparaba bastante a papá cuando ya fallece mi jefe que en paz lo te haces tu papá de que falleció compre fíjate que que a él le dio cáncer le dio cáncer y y se tardó mucho en pues él era de rancho y y nunca le gustaba irse a atender y eso y eso lo perjudicó porque nunca si se hubiera ido a atender con tiempo a lo mejor hubiera tenido cura cura pero ya se atendió ya cuando ya no podía hacer nada entonces pues se nos fue y y yo le decía al viejón a don Chayo dame usted igual que porque eran igualitos o sea de cuenta que eh mi papá siempre también era muy regañón y pero siempre era para bien si o sea te decía las cosas y eh ahí la estás regando y hazlo bien y esto y haz esto y así era cuando empezaba a don Chayo le dije ay ya está igual que papá ah güey que la madre yo te estoy diciendo y y le digo no pues es que son iguales me dice lo mismo o sea me decía lo mismo con la misma tijera y y le dije nada está bien güey y así va pero siempre convivimos con ganas o sea con don Chayo todo todo eso sí fue lo que me me dio para abajo o sea sí me decepcionó mucho así de que no no nos diera la cara la cara va más que todo sí pues te pasó como 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 ángel pequeño que no nos dieron la cara pero a lo que quiero llegar compadre es que este chingado ese es el dinero es lo que provoca esto en los grupos este tipo de desaires pues yo digo que sí porque porque ha de cuenta que cuando nosotros andábamos trabajando bien pues se supone que le daban un por ciento a él de 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 las fechas no de las fechas que trabajábamos nosotros cuando él ya no estaba que fueron pocas a lo mejor fueron pocas o muchas lo que tú quieras pero le daban su su veinte por ciento lo que estaba acordado sí y y y el grupo siempre se cotizó aunque no estuviera don chayo siempre cobraban lo mismo por el nombre o sea hasta la fecha ahorita cobran lo mismo o sea ah pero es que a veces es preferible para los grupos ahorita lo que hacen es puros empleados puros empleados con un sueldito exacto y cortan cabezas ellos ya ya mamarse más exactamente pero pero pierde mucho el sentimiento como tú dijiste no es el mismo grupo tocan tocan por dinero no tocan porque les gusta ese es otro detalle que a nosotros pues siempre nos ha gustado esto y siempre lo hemos hecho por porque te gusta o sea porque te nace así es y y claro ahorita ya lo agarraste como un negocio ya es parte de 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 tu vida de tu negocio ya y claro que que si te da satisfacciones porque si si te deja o sea la música si te deja pero pues hay que saber hay que saber hay que saberle como manejarlo y y pues nada o sea aquí estamos y y a toda la raza que que nos sigue que pues muchas gracias por por el apoyo que siempre nos han brindado que bueno que platicaste toda tu historia desde tus inicios porque yo creo que mucha gente mucha gente que te sigue o te conoce o amigos tuyos la van a ver la entrevista y va a conectar mucho con ángel pequeño también yo pensé que ese día iba a decir que nos habíamos encontrado ahí pero es que como fue muy corto el tiempo que duramos juntos a lo mejor no lo dijo no si me dijo ángel que le prestaron muchas cosas por platicar pero pues es mucho lo que puedes platicar en un espacio tan reducido exactamente nada y vas conociendo a mucha gente vas conociendo bastante gente en el transcurso de esta carrera a tantos como amigos y tantos como no amigos porque hay muchos que no pagan que da de cuenta que te contratan y te quedan mal y nada no vuelvo a tallar no en este ambiente muchas razas dicen me andas con ganas no no sabes la fiega si supieras si no es para empezar dejas la familia si para empezar dejas la familia en casa y tu te vas de viaje así es y no es un día o dos no es una semana 15 días a veces 20 días a veces todo el mes compadre no hombre y ese es un sacrificio muy grande para que pues que tu esposa que tus hijos lo entiendan porque pues imagínate dejar de ver a tus chavos y a tu esposa un mes o 15 días o perderte cumpleaños o navidades ándale todo eso cuando andábamos en cardenales perdimos bastante pero ganaron un poquito más no pues porque te gusta tu trabajo te nace esto y pues aparte te pagan así es pero pero si nosotros aquí estamos para echarle ganas y va a haber pajarillos de reinaldo hasta que se canse el caballo hasta que le canse el caballo pero no el caballo está bien gordo cállate pero no aquí estamos compadre que bueno que vinieron que bueno que vinieron aquí al espacio y la gente los estaba buscando y que ya que estaba reinaldo que bueno que vino reinaldo que te quiste al señor el señor la leyenda de la música compadre gracias a ti por la invitación lo quieren mucho el señor reinaldo si como no mataste dos pájaros de una pedraja matándole dos pájaros de un tiro no 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 venía con la intención pero yo dije no me lo llevo yo lo acompaño como no pero por mi mejor porque así complementa más la historia de todo este exacto y nada pues agradecerte compadre a ti a tus redes a todos tus fans que tienes ahí a toda la raza que que te siguen ahí que busquen también ahí la página de reinaldo gonzález y sus pajarillos ahí para que para que lo siguen nos apoyen y a todos los empresarios ay no se dejen llevar no se dejen llevar ahí estamos jalando ahí estamos y y estamos puestos para jalar o sea donde sea excelente muchas gracias por venir compadre y ahí quedó la entrevista conmigo compadre ahí está muchas gracias ahí está disculpen ahí siguen la entrevista